Leonardo Silva Revisorle Les voy a contar una historia. Hace mucho tiempo, cuando yo trabajaba de ingeniero, un día, en realidad muchas veces, volviendo a mi casa a la noche, tarde, me encuentro con un señor mayor, siempre por la misma cuadra, siempre que venía en contra de mi camino, con un sombrero, un saco raído, un bastón, un pelo ni muy corto ni muy largo por acá, una barba entrecana, y siempre me lo cruzo y me miraba. Y al otro día me cruzo y me miraba. Y una buena vez, cuando me lo estoy cruzando, me mira fijo a los ojos, me pone la mano y me dice ¿Te puedo interrumpir? Me acaba de interrumpir. ¿Te puedo preguntar algo? Me está preguntando. Me dice ¿Vos creés en la magia? Me sorprendió, le digo sí, la verdad que sí, me encanta, me encanta la magia. No. No te pregunté si te gusta. Te pregunté si creés. Y yo le dije sí, creo que creo. Y me dice a ver, y entonces de su bolsillo saca un globo así, como éste. Y lo infla así. Y lo ata, por supuesto, así. De esta manera. Y de su bastón, increíblemente saca una aguja así como ésta. Y me dice bueno, si creés en la magia, atravesalo. ¿Cómo? Sí, que lo atravieses. Le digo, pero hombre, intentalo. Me da la globo, me da la aguja y me dice y yo digo a ver No. Vos no creés en la magia. Me dio una palmadita en la espalda y se fue. Magia en el camino. Buenos días, yo soy Dino. Magia en el camino es un blog de viajes. Es un proyecto mágico y educativo por el mundo, pero más que nada es un estilo de vida que decidimos llevar adelante junto con Aldana. Pasamos. Este soy yo en mi vida anterior. Atendiendo el teléfono, trabajando de ingeniero. ¿Por qué cambié? La mayoría de la gente dejá la que estaba, volvé para atrás, por favor. La mayoría de la gente pega grandes volantazos en su vida y toma decisiones trascendentales para sí mismo porque atravesó alguna situación traumática como algún accidente personal o la pérdida de un ser querido o cosas semejantes. Yo no. Yo creo que tuve la capacidad básicamente de darme cuenta de que no quería vivir la segunda mitad de mi vida como había vivido la primera. Yo no quería esperar el viernes toda la semana, transcurrir la semana esperando el viernes, ni transcurrir todo el año esperando las vacaciones. Yo no quería que todos los días sean iguales, intrascendentes y rutinarios. Yo quería irme a dormir cada noche con algo para recordar. Yo tengo una anécdota. Antes la anécdota, yo hace más de diez años que hago un ejercicio, cada vez que apoyo la cabeza en la almohada, me pregunto qué valió la pena del día que está terminando. Y me encanta que siempre encuentro algo. Mi anécdota es que cuando yo todavía trabajaba como ingeniero, tenía un compañero de trabajo que se llamaba Patricio, Pato. Y cada viernes yo le decía, chau Pato, buen finde, chau Pato, buen finde, chau Pato, buen finde. Y un viernes me hizo ruido, se va Pato y yo me quedo pensando, digo, ¿cuántos chau Pato, buen finde, van? ¿Y qué pasa entre chau Pato y chau Pato? Nada. No pasaba nada. Los días se hacían semanas, las semanas se hacían meses, los meses se hacían años, y se me estaba yendo el tiempo como agua entre los dedos. La vida se me estaba yendo como agua entre los dedos. Este soy yo, el día que cumplí 40 años, en el lago Baikal, en Rusia. Yo cumplí 39 años, primero les voy a decir una cosa, fíjense que no uso más reloj, por favor volvé una, ahora volvé para adelante, no tanto, pero sí conservo el celeste. Yo cumplí 39 años atendiendo el teléfono, todo el día, como en la foto anterior, resolviendo mil y un quilombos para mil y un personas diferentes. Llegué a casa, tarde, cené con Aldana, cené con la familia de Aldana, con mi familia, me fui a dormir, al otro día me levanté, estaba otra vez atendiendo el teléfono. Por favor, pasá. Yo cumplí 40 años acá, haciendo un show de magia para más de 60 personas de todo el mundo, con una recaudación en la gorra, por el show, increíblemente buena. me cantaron el feliz cumpleaños en no sé cuántas lenguas y me fui a dormir como a las 3 de la mañana. Simplemente por haber tomado esa pequeñísima gran decisión que ahora voy a contar. Todo el año transcurría, como dije antes, con Aldana, esperando las vacaciones y nuestro objetivo era ahorrar. Ahorrar, 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 para irnos de vacaciones un mes, tres semanas, dos semanas, lo que aguantara el presupuesto. Pero... El... Volvé. Volvé, por favor, volvé. Iba a decir que cada vez que he volvido a un viaje de esos, yo me sentía así. Ahora sí. Sí, le faltó el punch a esto. Este... Pasá. Entonces, un día, Aldana, en julio del 2009, me emplaza en una cena y me dice, me veía mi cara, y me dice, bueno, si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Y yo entendía perfectamente a qué se refería, porque ella se refería puntualmente a tomar las riendas de nuestra vida para hacer aquello que nos hace sentir siempre bien, libres y felices. De estas tres cosas me voy a quedar con la segunda, libres. Y si yo pudiera definir la palabra libertad en el diccionario, perdón, pondría, libertad, dos puntos, un viaje sin fecha de retorno. Volver de un viaje porque querés volver y no porque tenés que volver. Donde yo me siento libre. Pero claro, decidimos, bueno, vamos a hacer una lista de todo lo que hay que hacer para cambiar de vida, para vivir viajando. Decidimos vender nuestro coche, alquilar nuestra casa, y una cantidad de cosas más. Y ahorrar todo lo que podíamos hasta que íbamos a salir de viaje. Pero ¿cuánto dinero necesitábamos? Claro. Si uno se va a diez días, un mes, tiene cien pesos, mil pesos, un millón, divide por la cantidad de días y sabe cuál es su presupuesto diario. Nosotros no, porque no sabíamos cuántos días íbamos a viajar. No sabíamos si volvíamos a los diez días, a los diez años. Entonces, obviamente, había que generar dinero en el camino. Y Aldana me dice, ¿y cómo vamos a generar dinero en el camino? Con la magia, le dije yo. Y Aldana se empezó a reír. Claro, porque yo no era mago. Yo era ingeniero. Yo estudié magia durante cinco años como herramienta terapéutica para poder levantarme de la cama los lunes a la mañana, que la angustia me impedía salir de la cama. Yo me puse un partido de fútbol los domingos a la noche y a aprender magia los lunes a la noche. Y el lunes quedó como en un sanguchito de pasiones. Yo me levantaba el lunes diciendo, bueno, en total a las seis me voy, tengo magia. Pero yo lo hacía como hobby. Entonces, claramente, Aldana me dijo, no te veo de mago, no te veo de mago. Y yo le decía, no te preocupes, no te preocupes. Y por favor, pasá. Y de repente fue cierto. Empezamos a cambiar noches de hotel por shows de magia. Pasábamos la gorra e increíblemente estábamos ganando dinero para seguir viajando. Esto es el día del aniversario de Mao en un hotel en Xi'an. Esto es en Tallinn, en Estonia. Pasá. Esto es un hotel, un hostel también de China, haciendo un show para... No sé si yo no veo bien de acá la luz, pero no sé si se ve la gente. O más tarde también vino la magia callejera. Esto es Zagreb en Croacia. Perdón, la magia en bares. Por favor, pasá. O esto es en Bled, en Eslovenia. También haciendo magia en bares. Después me animé también, el mago fue creciendo, y me animé también a hacer magia en la calle. Esto es el Parque del Retiro en Madrid. O esto es en Nazaré, en Portugal. Esta es Aldana. Se las presento. Está por ahí, pero tiene un miedo escénico galopante y no quiere ni aparecer. Es más, me lo prohibió. Pero está por ahí. Aldana es, obviamente, mi esposa, es mi mujer, es mi pareja, es mi media naranja. Es la gran culpable de que yo haya hecho el cambio y de que yo estoy acá. Cuando me preguntan qué hace Aldana en los viajes, porque creen que lo único que hacemos es magia, yo digo que Aldana, yo hago magia y ella hace milagros. Porque ella se ocupa del blog, 99%, ella, 1% yo. 99,9 redes sociales, Aldana, 1% yo cuando me escribe algún amigo. Ella se ocupa de itinerarios, va todo, va. Todo, menos hacer magia. Así que estas Aldana se las presento, después la verán caminando por ahí en vivo y en directo. El primer lugar donde recalamos en ese primer gran viaje, salimos en mayo del 2010, fue Brasil. ¿Por qué? Este chico es Luis, es un chico brasileño a quien habíamos conocido en un viaje anterior en Guatemala y que después terminamos alojando en Buenos Aires a él, a su hermana, algún primo, algún que otro familiar. Y entonces Andrea y Paulo, los papás de Luis, querían de alguna manera, querían conocernos y de alguna manera agasajarnos por tanta hospitalidad que habíamos dado en Buenos Aires a sus familiares. Entonces fuimos a Brasil y fuimos a un pueblito que se llama Chimotio en el estado de Minas Gerais y esa mañana Andrea nos recibió con un desayuno increíblemente rico, sabroso, abundante, muy recomponedor del viaje. Y después de charlar una hora Andrea pone las manitos así, la mamá de Luis, y dice tengo una sorpresa increíble para ustedes. Vamos a ir a hacer magia a unas escuelas rurales. Y Andrea estaba re feliz. Y yo estaba re cagado. Porque yo era ingeniero, no era mago. Yo había trabajado hasta el viernes, viajé un sábado, este era martes. Y de repente me iba a encontrar haciendo magia delante de gente en otro idioma. Estaba aterrado. Fuimos a la escuelita. Y antes de empezar con el show, Luis agarra un globo terráqueo y les empieza a mostrar a los chicos a nombrarles los países por los que supuestamente nosotros íbamos a pasar que ni siquiera sabíamos lo íbamos a pasar, pero les decía Rusia, Mongolia, China, y los chicos abrían los ojos así de grandes. Y yo después les hice magia y los chicos también abrían los ojos así de grandes. Entonces, con Aldana no hizo mucho más que cruzarnos las miradas y no hizo falta mucho más, como dije recién. Y nos dimos cuenta que esto no iba a poder quedar así, que esto tenía que continuar. Esta fue la semilla de nuestro proyecto mágico educativo por el mundo, que ahora voy a comentar, para volver para atrás. Y la magia comenzó a ser una herramienta increíblemente de conexión con la gente mucho antes que lo fuera de financiamiento. Acá siempre digo que en esta escuelita murió el dino que era y nació el dino que soy. Por favor. Nuestro proyecto es, a través de charlas, videos, imágenes y anécdotas, les contamos a los chicos de escuelas urbanas, de escuelas rurales, institutos de salud, institutos sociales, lo que fuera, les contamos las diferencias culturales que existen en el mundo. Que todos se visten diferente, rezan diferente, comen diferente, pero todos tenemos frío, calor, sueño, hambre, nos reímos, lloramos, sufrimos. Nuestro proyecto brega por la no discriminación, básicamente, y fue declarado de interés educativo e interés cultural en 2014. Cuando llenamos cuánta gente era en la organización y pusimos dos, pero éramos dos, somos dos, o tres, doy medio ahora. Luego, yo siempre digo que la magia es una lanza que atraviesa fronteras. Pero no hablo sólo de fronteras geográficas, hablo de fronteras religiosas, de culturales en general, de color, de edad. Estos son familias, son chiquitos de familias desplazadas en Bogotá, Colombia, en una casa tomada. Esta es una señora muy longeva en Vilcabamba, en Ecuador. Ustedes conocen la historia de este pueblito de Vilcabamba, en Ecuador, que la gente vive muchos, muchos años, está lleno de gente investigando por qué sucede. Y la primera vez que, cuando yo me presenté delante de ellos, con la charla y con el show, les dije, muchos de ustedes esperaron 80, 90, 100, 110, 120 años para ver un mago por primera vez, y quizás única. Y yo tengo el enorme orgullo de ser el primero que les muestre, y quizás el único que les muestre este hermoso arte. Un chiquito de una escuela de Sudamérica, o bosquimanos en Botswana, en África. Quiero que vean, por favor, volvé. Quiero que vean la cara de la bosquimana, volvé. De la cara del chiquito, volvé. De la cara de la señora. Por eso digo que atraviesa fronteras como una lanza. Todos reaccionan igual frente a la magia. O un asilo de ancianos en Ovar, en Portugal. Esta foto la puse puntualmente porque cosas que nos pasaron viajando... Esto es la Fundación San José, en Bucaramanga, Colombia, donde nos invitaron a presentarnos. Y estas chiquititas viven acá de lunes a viernes. Sábado y domingo están con la mamá. Y de lunes a viernes están a cargo de unas monjas porque si estuvieran en su casa, donde la mamá no las puede cuidar, fueron o están en peligro de ser abusadas. Simplemente por el lugar donde viven. Y después de dar la charla, nos sorprendió que en lugar de hacernos preguntas sobre lo que habían visto, escuchado o lo que habíamos conversado, nos empezaron a preguntar sobre nosotros, sobre la pareja. Si yo le gritaba al Dana, si yo le pegaba. Y quedamos muy, pero muy sorprendidos. Y cuando me iba, acá como esta nena me está agarrando el brazo, pero créanme que es literal que cuando me iba las tenía colgando de las piernas, así yo no me podía ir. Y cuando llego a la puerta, donde ya ellas se tenían que quedar y yo tenía que seguir mi camino, lo único que les pude decir es que tengan fe que no todos los hombres que se les van a acercar en su vida va a ser para hacerles daño. Bueno, después llegó muy, muy por casualidad la magia en hospitales. En el Cardio Infantil de Bogotá fuimos por el seguro de viajero y en la entrevista, contando lo que estábamos haciendo, nos invitan a hacer magia en el hospital. Yo tenía muchas sensaciones encontradas, de hecho pensé que no me iba a animar. A mí el tema de los chiquitos en el hospital siempre me conmovió demasiado. Pero bueno, dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Y cuando llegamos el día convenido, nos pasean, nos llevan por atrás, un ascensor de camilleros, abre el ascensor y sale una camilla con un chiquito totalmente entubado, cableado, monitoreado. Yo casi me caigo redondo. Y cuando digo que Aldana hace milagros, lo digo porque en un momento que Aldana me vio, me puso la mano en el hombro y no hizo falta más que mirarme, que me embalentoné, entré, les hice magia a los chiquitos que estaban internados, a los médicos, a los no médicos, a los papás. Y nosotros estábamos felices porque decíamos, bueno, le estamos robando 30 minutos a la realidad de la gente que no la está pasando tan bien. Y una señora más tarde en Ecuador nos diría que estábamos totalmente equivocados, que eran mucho más de 30 minutos, porque cuando nosotros nos íbamos, ellos iban a seguir hablando y hablando sobre lo que habían visto. Y es verdad, me pasó después en Madrid sobre una chica con leucemia. Al otro día no había recaído ni una vez y seguía hablando de lo que habíamos hecho en su habitación con otro mago español. Magia en hospitales de África y otra vez de África. Volvé, por favor, la foto. Decime si este chico en este segundo está en un hospital. Pasa. O este. Pasa. Por supuesto, cuando viajo también me doy algunos gustos. Esto es en una escuela rural en Swaziland, en África. Este soy yo hoy. Pasa. Este era ayer, no se olviden. Volvé varias veces para que vean el... Qué cambio, ¿no? Por favor, avanza. No sé si lo conocen a este muchacho. Se llama Ken Robinson. Es un educador inglés. Tiene la charla TED, hasta donde yo sé, más escuchada y reproducida de la historia. Este señor dijo muchísimas cosas interesantes. Pero yo rescato una que me identifica muchísimo, que es cuando una persona hace algo que le apasiona, una hora parecen cinco minutos. Pero cuando uno hace algo que no le apasiona, cinco minutos parecen una hora. Claramente Ken nos estaba hablando de que tenemos que hacer cosas que nos apasionen, para darle sentido a los minutos que transcurrimos. Y pasa, por favor. Es que si no le hacemos caso a Ken Robinson, nos puede pasar lo que dijo Joaquín en una de sus canciones, que para mí son de las más lindas que tiene, donde dice No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Yo creo que debe ser terriblemente triste llegar a una edad avanzada, mirar para atrás y que no haya nada. Nada para recordar. Claramente estamos hablando de mirar para atrás y haber hecho cosas que nos hayan apasionado. Si no le hacemos caso a Ken, nos puede pasar lo que dice Joaquín. ¿Quién hubiese dicho que Ken Robinson y Joaquín Sabino iban a estar conectados? Bueno, en mi charla. Bueno, yo de chico siempre decía dos cosas, que no quería tener lunes y que no quería tener jefe. Lo del lunes lo logré, lo del jefe no. Yo no quería que me digan a qué hora salir, a qué hora comer, a qué hora tal cosa, a qué hora la otra, y nació Tayel. Él es mi jefe. Él dice a qué hora como, a qué hora me baño, a qué hora duermo, a qué hora no duermo, a qué hora me despierto. Él pone todo en mi vida. Pero me encanta tener este jefe. Él es el centro absoluto de mi universo y es el regalo más lindo que me dio la vida. Hoy ya tiene más de tres años y no está acá porque si estaría acá yo no estaría dando la charla, estaría corriéndolo. Es el día que nació esta foto. ¿Y por qué lo traigo acá? Porque con Aldana siempre decíamos que con las actuales, con ese momento, las actuales de ese momento, condiciones que teníamos de vida, no tenía sentido traer un hijo al mundo porque básicamente no íbamos a tener tiempo de calidad para con él. No íbamos a llegar a las siete y media de la tarde muertos de cansancio, sin ganas de jugar ni diez minutos, bañarnos, comer para trabajar el otro día, al jardín, que lo cuide la niñera, que los abuelos siempre... Cambiamos el estilo de vida y después de mucho tiempo nos dimos cuenta que las condiciones estaban dadas. Lo buscamos, o sea, entrenamos y vino. La mejor parte fue el entrenamiento. Nació Tayel y hoy creo que le podemos, le dedicamos cualquier cantidad de tiempo, pero cualquier cantidad de tiempo a Tayel, pero sobre todo tiempo de muchísima calidad. Y todo esto también gracias al cambio de vida. Muchos sabradores anteriores hablaron, el primero, el de WordPress, habló de que viaja con su hija. Por favor, pasa. Y un día también, otro sueño cumplido, llegaron los libros. Nosotros decidimos, un poco también a pedidos del público, escribir un libro. La complicación fue que decidimos escribir un libro al mismo tiempo que tuvimos un hijo. Y no está tan bueno, porque te quedas pelado. Escribir un libro está buenísimo, tener un hijo está buenísimo, pero al mismo tiempo, no. Y la verdad que el árbol me parece una boludez, francamente, después de estas dos cosas. El libro, bueno, cuenta nuestras vivencias alrededor del mundo, viajando a dedo, en transporte público, durmiendo en casa de gente, que está en las antípodas culturales. También tiene una parte muy motivacional, que es un poco esto que les estoy contando. Y el libro se armó una preventa. Una vez que el libro ya estaba hecho, para pagar la imprenta se hizo una preventa. Mucha gente compró el libro, antes que el libro exista, para con el dinero ir a imprimir, y después se lo entregábamos. Muchos en la presentación del libro, que se hizo en Buenos Aires. Y algunos, que no iban a poder pasar, pasaron por casa a buscar el libro. Y entre ellos un chico de 20 años, más o menos, que llega a casa, toca el timbre, bajo, le doy el libro, le agradezco, y agarra el libro así, se queda tres segundos mirando la tapa, levanta la cabeza y me dice, sacudiendo el librito, qué lejos estoy de esto. Y en ese momento también me hizo mucho ruido, como lo de Pato. Y no sabía por qué. Subí a casa, me quedé pensando, y después me di cuenta por qué me había hecho ruido. Ni siquiera yo, ni Aldana, era consciente de todo lo que habíamos logrado por haber tomado esta pequeñísima gran decisión. Teníamos un libro, teníamos un hijo, teníamos un proyecto educativo por el mundo, un reconocimiento público, habíamos dado una charla TEDx, estamos participando de las primeras charlas de NX de Buenos Aires, pudimos armar una familia viajera y tantísimas otras cosas, miles de kilómetros, cientos de presentaciones alrededor del mundo, en hostels, en la calle, en bares solidarias. Y ahí me cayó la ficha, de que todo eso fue, porque tomamos esa decisión, porque pudimos dar el salto de que todos los también hablaron en presentaciones anteriores. Por supuesto, no todo fue, es, ni será color de rosa. Eso es mentira. Ese caramelo, no. Pero si a lo que hacemos le ponemos pasión, y esos malos momentos, donde las piedras sean más que las cosas malas, sean más que las cosas buenas, siempre las vamos a poder pasar. Porque si nos apasiona, como dijo Ken Robinson, está buenísimo. Y aparte hay que hacerle caso a Joaquín. ¿Sí? Hay que intentarlo, aunque fracasemos, pero intentarlo. Porque después vos decís, ¿y por qué no lo habré hecho? Y qué sé yo. Esta es mi familia viajera hoy, hace muy poquito en Italia, nos invitaron a hacer una caminata desde Asís hasta Roma, para después contarla en el blog. Y con Aldana siempre decimos que, parafraseamos a Jorge Drexler, en una de sus canciones que también nos encanta, que dice, Amar la trama mucho más que el desenlace. Claramente la trama es el presente. Y el desenlace es el futuro. Nosotros amamos el presente, y tratamos de vivir el presente, porque el futuro, el futuro yo qué sé. No sé qué va a pasar cuando salga de acá. Entonces, no es que no me preocupe el futuro, eso es mentira, que el futuro, que mi hijo cuando crezca, que la educación, sí me preocupa, pero no puedo manejarlo. ¿Sí? Entonces, repito, prefiero amar el presente porque el futuro yo qué sé. Cada vez que tomemos, esta es una foto nuestra tomada en Mozambique, cada vez que nosotros, para con nosotros mismos, cada uno de ustedes, toma una decisión tan trascendente en su vida, un volantazo importante realmente, por muchísima gente, amigos, familia, gente de su entorno, van a ser vistos como locos. Pero eso es simplemente porque no podían escuchar la música. Nosotros pudimos danzar porque escuchamos la música, y eso nos llevó a encontrar la magia de nuestro camino, hablando del camino de la vida. Yo encontré la magia en dejar la ingeniería para ser mago, pero cada uno de ustedes la puede encontrar en cualquiera sea la cosa que los apasione. En eso de que les permite levantarse cada mañana de la cama con ganas de hacer lo que tienen que hacer. En eso que les va a llenar la cabeza y que cada vez que se vayan a dormir a la noche tengan cosas para recordar. Eso hace que los días no sean todos iguales. Y eso nos hace conscientes del paso del tiempo. Que los días no sean iguales nos hace ver que pasó un día. Si los días son iguales, son iguales. Es chau pato, buen finde. Yo encontré la magia del camino de mi vida en esto. No? Người de nadie. No esta mente, tienes que tener que preguntarte. Ay, yo busco. Solo y sal إ30ить metros. Eh, yo busco. Estir a 3度 mucho el cam by. ¡Gracias! ¡Gracias! Un día, después de mucho tiempo, vuelvo caminando por esa misma cuadra y me encuentro con este mismo señor de sombrero, saco raído, barba entrecana, un pelo ni muy corto ni muy largo por acá. Y me lo encuentro de frente y me pone la mano así y me dice, hola, ¿te acuerdas de mí? Sí, me acuerdo de usted. ¿Te puedo interrumpir? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, ya lo está haciendo. ¿Ahora crees en la magia? Le digo, sí, sí, la verdad que me encanta la magia. No, no, no. No te pregunté si te gusta, te pregunté si crees. Le digo, sí, creo que creo, creo que creo. Y me dice, a ver, y saca de su bolsillo un globo así, como este. Y lo infla, y lo ata. Y de su bastón saca una aguja así, como esta. Y me dice, atravesalo. Atravesalo, si querés, en la magia. Y me da el globo y me da la aguja. Y yo hice así. Espero que a partir de hoy . . . . . . Espero que a partir de hoy todos ustedes, los que crean y los que no empiecen a creer un poquito más en la magia Muchísimas gracias